pero de los medios yo creo que van a seguir de forma contundente y creo, o sea, criticando de forma contundente al gobierno, pero creo también que va a ser todavía peor en un hipotético ya gobierno de Claudia Sheinbaum yo creo que ellos, por su visión misógina, por su visión de muchas formas, van a tratar de que el próximo gobierno si lograr ese descarrilamiento que no lograron con el gobierno Andrés Manuel, es decir, van a tratar de ser, yo creo que van a ser más ruines además la desesperación va a ser muy acumulada y pues ellos van a apostar, como lo han apostado en este gobierno, pues van a apostar a descarrilarlo, entonces no me parece que de parte de la comentocracia haya como un corrimiento, algunos casos quizá, pero no creo que cambie y van a seguir porque al final también siguen teniendo financiamiento, ya sea de ciertos espacios todavía públicos que tienen y también de sectores muy ricos de este país que siguen enojados con la Cuarta Transformación y que de una otra forma apuestan a que se descarrillen.